Tomando inspiración de lo mejor en nuestra línea de motherboard Z490, la nueva Asus Prime Z490A lleva el diseño a un nuevo nivel, contando con un backplay en color blanco ya integrado y múltiples disipadores de calor en aluminio cepillado. Esta tarjeta madre sí que sabe resaltar. Debajo de sus disipadores encontrará las fases de poder con diseño VRM integradas a la circuntería, las cuales están agrupadas en un conjunto de 12 más 2 para brindar un funcionamiento eficiente y de baja temperatura a los nuevos procesadores Intel Core de décima generación. Además, la fabricación en seis capas del PCB cuenta con cobre suficiente para otorgar un método mejorado de enfriamiento pasivo. Y a la derecha del CPU encontrará los cuatro slots DIM de memoria RAM DDR4 que soportan frecuencias de hasta 4600 MHz, para un total de hasta 128 GB, además de dos puertos M.2 para unidades SSD de hasta 110 mm. Y para mejorar el enfriamiento cuenta con siete conectores para ventiladores con tecnología AI Cooling, la cual disminuye o incrementa la velocidad de los ventiladores de manera automática, dependiendo de la carga del sistema. ¿Y qué tal la nueva inteligencia artificial aplicada en overclocking que configura automáticamente la frecuencia y voltaje para incrementar el performance de tu CPU? El backplate incluye cuatro puertos USB 3.2 generación 2 tipo A y tipo C, un puerto Ethernet de 2.5 GB, además de puertos de audio ópticos y análogos, los cuales se apoyan en un códec premium Realtek S1220A para brindarte un audio cristalino tanto para llamadas, música o videojuegos. El sistema exclusivo de iluminación de Asus AuraSync RGB añade un toque visual y además podrás extender tu esquema de colores gracias a la presencia de dos conectores RGB direccionables de segunda generación y dos conectores estándar de Aura RGB. Construye tu PC con la nueva Asus Prime Z490A.